Si vas a viajar a Europa y piensas utilizar el tren, no cometas este error, no comprar tus boletos con antelación. Por lo menos, esos que sí requieren una compra previa porque de otra forma subirá muchísimo el costo. Y es que algunos creen que llegar a improvisar y el último minuto puede ser barato, pero definitivamente no lo va a ser en el caso de los trenes. Y aquí un ejemplo, este trayecto entre Madrid y Barcelona, aquí pueden ver el costo cuando es comprado con antelación. Y les estoy hablando de más de dos meses antes del día del viaje. Mientras que aquí se triplica el precio porque lo estamos comprando el mismo día del viaje o para el día siguiente. Así que ahí pueden ver que comprar con antelación te puede ahorrar mucho dinero. De verdad que les hablo de que se triplican los precios, pero me ha tocado ver casos que un boleto pasa de 20 a 100 euros. Esto ocurre en muchos destinos y muchas rutas, así que sean bastante cuidadosos con ese tema. Y para saber dónde comprar tus boletos de manera segura y con antelación, te voy a dejar una guía escrita en el comentario destacado, así como en la descripción del video para que tengas los enlaces que necesitas para reservar de forma segura. Y es que como lo viste, hay trayectos que la tarifa es dinámica, por lo cual puede cambiar bastante su costo. Comprar en las máquinas de la estación sigue siendo una alternativa, pero como viste, en algunos casos te quitará no solamente tiempo, sino también dinero. Y ahora les hablo de comprar con antelación los boletos de tren, pero esto va a aplicar sobre todo en largas distancias. Porque hay algunos trayectos tan comunes que van saliendo durante todo el día y que no es necesario comprarlos con antelación. Un ejemplo muy popular para los turistas es Pisa a Florencia. Ahí, por ejemplo, estos trenes salen durante todo el día, varios durante cada hora y el precio es fijo. Y de hecho, en muchas ocasiones ni siquiera los puedes comprar previamente por internet. Entonces es importante que detecten esa diferencia. Si se meten al sitio web a intentar comprarlo, si les dice que no está disponible y ven que el precio es bajo, normalmente es porque se trata de un tren de este estilo. Mientras que si hacen el ejercicio de intentar comprar para el día siguiente y lo ven muy costoso, pero en un par de meses es más barato, bueno, ahí normalmente hablamos de larga distancia. Y también dentro de no confundir el tipo de tren es importante que revisemos que a veces hay trayectos que vamos a ver muy costosos y otros muy económicos para ir entre las mismas ciudades, pero justamente normalmente va a haber una diferencia. Si hablamos del mismo día de viaje con el tipo de tren que vamos a ir, uno va a ser mucho más rápido y cómodo y el otro va a ser mucho más barato, pero también mucho más lento. Y ahora les pongo el ejemplo de Roma a Florencia que tiene estas dos alternativas y ahí pueden ver la diferencia de costos y de tiempo. Y ahora justamente los trenes que les ponía de ejemplo como el de Pisa a Florencia que a cualquier momento llegas, compras tu boleto y tiene un precio fijo, normalmente estos ni tienes asiento, ni horario asignado, ni fecha. Esto quiere decir que lo podrías utilizar cualquier día que decidas, pero justamente para que no estés utilizando un mismo boleto muchas veces y haciendo pues esta trampa, lo que se hace antes de subir es validar tu boleto. Es decir, el boleto lo compraste, pero este hay que ponerlo en una máquina antes de subir para como avisar que te vas a subir a ese tren y que comience la validez del boleto. Y este es un error súper común entre viajeros de Latinoamérica que no estamos acostumbrados a este sistema. Estamos acostumbrados a que siempre hay un filtro de seguridad con una persona que te revisa un lugar donde meter el boleto con torniquetes y ya con eso quedó validado tu boleto. Pero en estos casos como viajeros somos los encargados de buscar esas máquinas en muchos países europeos para muchos trayectos. Si tienen dudas si se valida o no, mejor vayan a preguntar a alguien del personal antes de subirse al tren para que se eviten una multa que puede llegar a superar los 100 euros. Y para que quienes quieran saber cómo se valida, bueno, ya una vez que tienes tu boleto, únicamente lo llevas a las máquinas como las que están viendo en el video y lo ingresas en caso de que sea de las máquinas antiguas, donde va a quedar impreso el horario y fecha donde empiezas a utilizarlo, o bien los que son electrónicos como este otro ejemplo en Portugal, ven que cuando acerco el boleto a la máquina se enciende una luz verde y eso quiere decir que ya quedó validado.